En Chetumal, por lo que se sabe, por lo que se oye, o por lo que comentan los amigos, porque nosotros no vivimos allá, están, pues, punteando, están en el tema de conversación, en el tema de la polémica, pues, el candidato Gamero, el candidato Nabil Eljure, y el candidato Juan Ortiz Cardín. Se supone que, pues, Juan Ortiz Cardín es el candidato de las preferencias oficiales, es el candidato que debe ir con el apoyo oficial. Entonces, la gente de Quintana Roo, la gente de Chetumal, sí está pensando seriamente en por quién votar y cuál va a ser la consecuencia de ese voto.